La idea del encuentro es que no sea solamente una propuesta académica, sino invitar a, como venimos haciendo, instituciones sociales, a sindicatos, a organizaciones sociales, para que puedan estar participando y para que puedan estar debatiendo de todo el acontecer latinoamericano que estamos viviendo y presenciando, que en estos momentos están sucediendo un montón de hechos políticos, sociales y económicos muy importantes en la región. Por eso la idea del encuentro toma mucha relevancia en este momento, para participar, discutir y estar ahí atento a los ejes y a lo que se vaya a estar discutiendo por parte de los docentes, graduados, estudiantes y demás organizaciones que estén en el evento. ¿Solamente la invitación es para personas de Río Cuarto o también se pueden sumar otras universidades? No, o sea, la convocatoria está abierta a todo público, digamos, si pueden venir universidades, de hecho incluso tenemos, va a haber la presencia de algunos docentes, estudiantes de la Universidad de Villa María, pero está abierta al público en general, digamos, por eso está planteado en la invitación de organizaciones y demás y abierta a que se quiera sumar, digamos. Eso sería lo enriquecedor del evento, que podamos escuchar muchas voces, que pueda tener mucha participación en el debate, en los talleres que estamos pensando y demás. Teniendo en cuenta que los protagonistas serán los estudiantes, ¿cuál es la importancia de que mantengan un rol activo, que participen, militen en estas cuestiones coyunturales que, como decía anteriormente, nos atraviesan a todos? Sí, la necesidad va también en este sentido, justamente el objetivo de que desde los estudiantes propongamos actividades también, también en la sensibilización de lo que está sucediendo en Latinoamérica, digamos, lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos viendo en Ecuador, bueno, lo que estamos viendo en Brasil, todos estos procesos que están sucediendo y no estar ajenos tampoco, digamos, porque son realidades que nos tocan muy cerca y son realidades de lo que entendemos nosotros como la patria grande y con la necesidad de discutir todo esto y ver también que se puede accionar desde acá, desde lo local, proyectado, digamos, también en la comunidad y en el debate y en los talleres que vayamos formando.